Wings, haremos tu día especial Nos verás, ah, 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 volar sobre tierra y mar Ya verás, ah, ah, nuestras alas haremos brillar Tú creaste el camino, creyendo en nuestro destino Somos Wings, haremos tu día especial Nunca dejes de soñar Wings Club En el Consejo Soberano, Bloom y Sky se encuentran en bandos opuestos del debate y se crea distancia entre ellos Mientras tanto, las Wings van a Melody para frenar el ataque de las Trix pero la batalla se les pone en contra cuando Darcy y Stormy ordenan a las ballenas cantarinas de Melody atacar Los problemas del amor ¡Ey! ¡Hola, Javitas! ¡Saludad a nuestras nuevas mascotas! ¡Las ballenas cantarinas las han hechizado! ¡Su canción es horrible! Bueno, ¿qué te parece? Impresionante, ¿eh? No está mal ¿Y Tritanos? Ahí está Y aún tiene el sello Oh, olvida a Tritanos Nos tienes a nosotras No le necesitas ¿En serio? ¡Pero hoy sí! Somos tus hermanas Bueno Es la última vez que lo digo Nunca abandonaré a Tritanos Nunca, 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 nunca jamás ¡Me largo de aquí! Pero... ¡Ay, sí! ¡Haced que esas ballenas destrocen a las Wings! ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es insoportable! ¡Anda, Steph! ¡Que pare! ¡No! ¡Bloom! ¡Para! ¡No! ¡No les hagas daño! ¡Melody no sobreviviría sin ellas! ¡Y nosotras no sobreviviríamos con ellas! Tranquilas. Sé lo que hacer. Entonces nos quitamos de en medio. ¡Venga! ¡Vámonos! Parece que sus amigas han dejado solas, Amusa. Eso es una Wins menos. ¿Qué te parece si ponemos el segundo sello en el trono del emperador? Suena de maravilla. ¿Sabes lo que me molesta? Que le solucionamos las cosas y luego no dan ni las gracias. No hay soledad en este... ¡Vote, Sireni! De criaturas mágicas. ¡Volved a mí, volved a mí, volved a mí, al océano azul de Melody. Nada puede traeros hasta mí, pero puedo soñar y sentir que sí. ¡Vosotros, volved a Melody! ¡Vamos tras Tritanos! ¡Podemos atraparle! ¡Podemos recuperar el sello! ¡No! ¡No hay tiempo! ¿A la columna de equilibrio? ¡Exacto! ¡Os mostraremos el camino! Muy bien, Musa. Tu madre estaría orgullosa. Debemos estabilizar la columna. Antes de que toda la dimensión mágica se destruya. ¿Convergencia mágica? Sí, concentraos en donde estaba el sello. Vamos allá. ¡Winx, convergencia Sirenix! Estamos salvados. ¡Papá! ¡Papá! ¡Musa! ¡Hija mía! ¡Bienvenidas, Wins! ¡Gracias por traer a las ballenas cantarinas a Melody! No hemos sido nosotras, ha sido Musa. ¡Al cien por cien! Les canté la canción, Regresa a mí. ¿La canción favorita de tu madre? ¡Qué bonito! La echo mucho de menos. Sí, ya. Como me gustaría que estuviera aquí. Sí, y a mí también, papá. Había pensado que podría usar mi deseo para volverla a la vida, pero sé que eso no está bien. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Y feliz de que su canción viva en tu corazón. Tritanos tiene el sello de la columna de luz y el sello de la columna de equilibrio. Solo necesita un sello más para activar el trono del emperador. Y gobernar el océano infinito. Pues no podemos permitirlo. Exacto. Debéis adquirir nuevas habilidades. ¿Mejores conjuros? ¿Mayor poder de convergencia? ¿Volar más rápido? No, sino comprender el mundo natural. En la dimensión mágica existen muchos entornos diferentes. Habitados por muchas y poderosas criaturas. Sin duda, hoy lo hemos descubierto. Sí, pero si aprendéis a comprender cómo actúan, seréis mucho más fuertes. El profesor Palladio no empezará a instruiros mañana. ¡Oh! Estoy deseando hacerlo. Yo también, Flora. Porque la naturaleza es mi nueva inspiración. La naturaleza es una gran inspiración, Estela. Puedo ver flores, nubes, huellas de animales, plumas, tierra, mar, cielo... ¡Ah! ¡Y frutas! ¿Todo junto? ¡Vaya! ¿Puede? Parecen demasiadas cosas. Lo siento, Brandon. Te estás yendo. No te oigo. Flora, como hada de la naturaleza, ahora eres mi musa. Vamos, quiero que te pruebes un par de cositas. Tecna, deberías intentar estar cara a cara con Timmy. Preferimos escribir. Así nos es más fácil hablar. ¡No! Necesitas mirarle a los ojos para saber si está por ti. Bueno, ¿qué pasa si hay otra chica? Timmy no haría eso. Tienes razón. Lo siento, no he dicho nada. Oye, ¿dónde está Bloom? Hecho de menos a Skye, Kiko. No me gusta cómo dejamos las cosas, discutiendo de política. No ha llamado. Me pregunto qué estará haciendo. Me pregunto qué estará haciendo Bloom. Debería llamarla, pero... ...y si sigue enfadada conmigo, voy a llamarla. Príncipe Skye. ¿Diaspro? Se han reunido todos para la sesión de estrategia. Ah, sí. Estrategia. Quizá no debería decirte esto. Pero tu padre quedó muy impresionado por tu firmeza frente a Bloom y el Consejo Soberano. Al final fue un error. No. Tenías razón. Antepusiste el deber a tu padre y a tu reino. Vale. Gracias. La sesión de estrategia. Sí. Vale, Kiko. Le llamaré. Eh, me está llamando. ¿Sky? Buenas tardes, princesa Bloom. ¿Diaspro? ¿Qué quieres? Llamo para informarte de que como enlace especial del rey, me encargaré de todas las comunicaciones del príncipe Skye, incluidas las llamadas telefónicas. En el futuro, si quieres hablar con él, debes pasar por mí. Ni lo sueñes. Es el nuevo protocolo. Claro que siempre puedes elegir no llamarle. Skye no puede estar de acuerdo. Voy a llamarle al móvil ahora mismo. Y como saben, Tritanus atacó. Bloom. Lo siento. ¿Por qué no me lo coge? Sí, podría estar en una reunión, pero esto no puede esperar. ¿Tú crees que le dijo a Diaspro que me llamara? Por eso propongo que volvamos al Consejo Soberano para crear una fuerza más unida y poderosa. ¿Es Bloom? ¿Es Bloom? Le dije que estabas reunido. Es muy caprichosa. Skye, esto es un asunto oficial. Debes tener claras tus prioridades. Oh, Erendor, dale una tregua. Coge la llamada, Skye. ¿Hola? ¿Bloom? Me ha colgado Bueno, termina tu exposición, hijo Tenemos que preparar los siguientes pasos ¡Bloom! ¿Qué ha pasado? Diaspora ha dicho que todas las llamadas de Skye deben pasar por ella Esto es cosa de ella ¿Le has llamado al móvil? ¡No lo ha cogido! Guardiana del Sirenix Te he oído llorar, sé que estás preocupada Guardiana, es Skye Y Diaspro Ella se está metiendo entre nosotros Oh, ¿es que crees que Skye se interesa por ella? Pues, no Entonces, ¿por qué te preocupas? Tú quieres a Skye y él te quiere a ti Confía en eso aunque discutáis Ha dado justo en el clavo, ¿verdad que sí? Bueno, quizá Diaspro no sea el problema, sino yo ¿Recuerdas el colgante de Skye? Te lo dio para demostrarte lo que siente Y debes confiar en sus sentimientos Y en los míos Gracias, chicas ¡Oh, Kiko! Para el entrenamiento de hoy vais a visitar el aviario de Alfea ¿Tenemos un aviario? En Alfea tenemos muchos espacios mágicos Al otro lado hay un mundo indómito de extrañas y magníficas plantas y animales Debéis aprender a comprender ese entorno Y las criaturas que viven en él ¡Ah, la naturaleza! ¿Eh, Mimusa? Cuando estéis en el aviario Vuestros poderes disminuirán Tendréis que usar vuestro ingenio e intuición para sobrevivir ¡Buena suerte! ¡Es un paraíso! ¡Qué bonito! ¡Mirad qué flores! ¡Ah, la naturaleza! ¡Qué inspiración! ¡La energía de este lugar es asombrosa! ¡Flora, cuidado! ¿Qué era eso? Aparte de esta, hay más Debemos ponernos a cubierto Chicas, podemos escondernos ahí Estela, escóndete entre las flores amarillas ¡Camuflaje! ¡La naturaleza es una fuente de inspiración! Las águilas solo querían comerse las flores doradas Y estábamos en su camino Si queremos ser sus amigas Deberíamos buscar más flores y ofrecérselas Es polen de las flores doradas La corriente de aire transporta el polen de las flores Y quizá también nos transporte a nosotras ¡Genial! ¡Siento que no peso! ¡Adelante, Winx! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Arriba! ¡Flores doradas para águilas doradas! ¡Les van a encantar! ¡Venid aquí, águilas! ¡Mira qué flor! ¡Preciosa! Con botas rojas y un pañuelo negro quedaría genial Espero tener suficiente magia para hacerlo ¡De nada! ¿Qué? ¡Oh, Mursa! ¡Oh, no! ¡Flora! ¡Cuidado! ¡Flora! ¡Flora! ¡Estela! ¡Oh, no! ¡Cree que es comida! Vamos a rescatarla ¿Cómo? No tenemos suficiente magia para volar ¡Chicas, ayudadme! Ya sé Las águilas doradas ¡Esto es maravilloso! ¡Por el amor de Dios! ¡Eh, águila! ¡Comida! ¡Uy! ¡Tenemos que cogerla! ¡Ya voy! ¡Estela! ¡Estela! ¡Oh, Lora! Lo siento mucho Pero estabas guapísima ¡Estela! ¡Ja, ja, 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 ja! Solo un sello mástico Y seré el emperador del Océano Infinito ¡Oh, Lora! ¡Oh, Lora! ¡Oh, Lora! ¡Puede! ¡Ritanos! ¡Oh, Lora! Necesitaré más energía Antes de conseguir el último sello Y entonces Serás emperador Y tú estarás a mi lado Para siempre Vamos a llenarte de energía Para coger luego el último sello Esperaré Pero avisaré a Bloom De algún modo Sigue prefiriendo A ese perdedor en Klenke En lugar de a nosotras Tenemos que recuperarla Luego él No será nada Y las Trix Volverán a triunfar En un restaurante de moda De Magic City Tecna tiene su primera cita real Con Timmy El resto de las Wings Va a la columna de control Para evitar que Tritanos Coja su sello Y active el trono del emperador ¿Pero podrán hacerlo Sin la ayuda de Tecna? La magia de las Wings Te hará soñar Bajo el mar Sentirás nuestra unión Nuestra conexión La magia de las Wings 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 Gracias.